¡Guau! ¿Qué es este lugar? Rueda, rueda. Era la parada más popular en la madre carretera. ¿De verdad? Sí, imagina. Ah, imagina cómo era alojarse aquí. Oye, no te entiendo. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar así? Ah, es algo muy simple. Yo era abogada en Los Ángeles. Vivía a toda velocidad. Ah, ¿eso hacías? ¿En serio? ¿Eras rica? ¿Qué? ¿Eh? Solo quiero pistas. Ah, sí, claro. Esa era mi vida. ¿Y te digo algo? Nunca fue... feliz. Sí. Ay, perdón. ¿Ah, sí? Sí. Y dejé California. Seguí, seguí. Y finalmente me descompuse aquí. Doug me arregló, Flo me ayudó. Bueno, todos ellos. Y me quedé. Sí. Yo entiendo que uno necesita relajarse, recargar la batería, pero ¿qué te hizo no querer regresar jamás? Creo que fue amor. Ah. Sí. Convertible. No. Me enamoré de esto. Pero qué hermoso. No sabes cuánto he esperado esta velada contigo. Tú y yo, solos al fin, sin interrupciones. Buenas noches. Soy mate, sumetre. Y le serviré esta noche. Mate, sumetre. Qué simpático. Mate, ¿qué? ¿Trabajas aquí? Claro que trabajo aquí. ¿Qué creías? ¿Que entré sin que nadie me viera y luego me disfracé así para estar con ustedes dos? Ah, sí. Eso sí sería ridículo, ¿verdad? ¿Les gustaría ordenar una bebida a los enamorados? Sí, lo que siempre ordeno. Ya que lo dices, yo pediré otro. Claro, se los traigo. Gracias, hermano. Oh, gracias, Guido. Guido, ama a Queen que le gusta. ¿Cómo me hago saberlo? Perfecto. Dámelo.